En lo profundo de mi, mi, conocí el árbol madre. Madre, ella me contó la historia que me liberó. El árbol madre dijo, de la chispa de tu luz. Naciste tú con innumerables vidas. Has venido y decidió. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Madre, madre. Madre, madre. Madre, madre. Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 árbol madre Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Álbol madre Te vi crecer y brillar Encontraste la llave Me elegiste El camino del amor Te convertiste En mí En mí Árbol madre Te dios Vuelvo a girar la rueda Ah, ah, ah Y la vida comienza Jugamos el mismo juego Donde el amor Siempre 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 Madre, 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 Madre Ah, montañas, cielo y mar Tú y yo Hay hilos en mi línea del tiempo Somos uno Madre, 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 Madre Madre, Madre, Madre Madre, Madre, Madre ¡Gracias! ¡Gracias!